¡Suscríbete al canal! En el versículo 3, la Torah dice Y ya Rashi cita, porque la Torah juntó estos dos mandamientos para nos indicar que si el el padre de la persona, su padre y su madre dicen, ¡Faza Hilum Shabbat! ¡Profane el Shabbat para mí! ¡Va a comprar un negocio para mí! ¡Pega el carro! Entonces, el hijo no tiene obligación de vivir, no solo que no tiene obligación, sino que es prohibido el hijo vivir. ¿Por qué? Porque también su padre, también su mamá, ellos merecen que dé respeto para mí, dice Hashem. Entonces, y Shibobabitirau, sí, pero siempre es Shabedotay y Tishmoro. Y, en verdad, no es una halacha exclusiva sobre el Shabbat. Es una halacha exclusiva en todas las halachas de la Torah, en todas las mitzvahas de la Torah. Entonces, cualquier mandamiento que el padre o mamá manda el hijo transgredir, el hijo no tiene obligación de oír. Ponto. No solo que no tiene obligación, sino que no debe oír, en relación a cualquier mitzvah. Entonces, pregunta al Kliyakar por qué la Torah justamente frisó esto en el Shabbat, en la mitzvah. El Shabbat podría hablar sobre otra mitzvah. ¿Por qué justamente la Torah frisó esto en relación a mitzvah de Shabbat? Entonces, explica al Kliyakar lo siguiente, porque toda la mitzvah, todo el motivo de la mitzvah de que Buda va a respetar, honrar los padres, los padres, sea el padre o mamá, es justamente porque la persona debe a los padres lo que él fue creado, fue traído aquí en el mundo gracias a ellos. Entonces, como ellos te trajeron al mundo, entonces, usted debe honrarlos y respetarlos. ¿Cuál es la mitzvah que indica que Hashem creó el mundo? El Shabbat. Cuando usted respeta el Shabbat, entonces, usted está atestando que Hashem creó el mundo y en el sétimo día paró, y por eso usted respeta el Shabbat, y ese es el motivo del Shabbat. ¿Quién se tiene a mí, mas a Hashem está a llamar a invitar, y el Shabbat va a ir en la fase? Y este es el motivo del Shabbat. Entonces, si este es el motivo del Shabbat, ahora se entiende, porque la Torah dice, está cierto que usted tiene que respetar su padre y su mamá, y tiene que acatar las órdenes. Pero, si ellos vengan y dicen, transgrida la Torah, transgrida el Shabbat. Entonces, Hashem dice, espera ahí, el Shabbat, entonces, si usted está transgrida el Shabbat, significa que usted no concorda que yo creí el mundo, entonces, por eso usted está profanando el Shabbat. Entonces, también, su hijo no te debe respeto. Es la misma razón, es la misma medida que yo creí el. Por eso que la Torah frisó, pero en realidad, es un malachá que se extiende para todas las mitzvotas de la Torah. No tiene obligación de un hijo respetar y escuchar el padre o mamá cuando manda transgridir la Torah. Esto está aquí, en el inicio, así que el Shabbat explica por qué la Torah justamente frisó esta mitzvotas en relación al Shabbat. En la secuencia de la Perashah, hay muchas mitzvotas aquí en Perashat Kedushim, en la secuencia de la Torah dice, veaftale reajah kamoha, ¿cierto? Veaftale reajah kamoha y amaraste el próximo como usted. Y, en la verdad, que he conocido que el Jamin Falan, Rabi Akiva dice, zeqlal gadol va a la Torah, es una regla importantísima en la Torah, y he conocido también la historia, ya hablamos aquí algunas veces sobre ella, la historia de aquel higer que le gustaría convertir para Ilel y dice para él, y, mira, yo quiero que usted me enseñe a toda la Torah cuando yo ficar en un pie. Lo que demora, lo que yo demoro de ficar en un pie, que es decir, asegurando el cuerpo en un pie, no, dos, cuánto demora, cuánto aguanta la persona? Cinco minutos? Creo que es mucho, menos. Ahí usted me enseñe a toda la Torah. Ahí llamé y mandó él pasear. Y Ilel dice, lo que usted no gusta que haga para usted, no lo haga para los otros. Quiero decir, le hicieron otras palabras, veaftale reajah kamoha. Ahí el Kliakar sobre esto le dice, que en la verdad tenemos dos líneas de mitzvot en la Torah. Tenemos benadam la haberó y benadam la macom. Benadam la haberó, la raíz de todo es, veaftale reajah kamoha. Si usted veaftale reajah kamoha, se ama al próximo como usted, entonces prácticamente todas las mitzvot de la Torah están embutidas en esta mitzvah, en relación a mitzvot benadam la haberó. Por otro lado, las mitzvot benadam la macom están ligadas con emunah. Como dice Habakuk, en el final de Masajamakot, que va Habakuk, ven mida malehat tzadik ve emunah to'yihieh. La fe plena en la Kadosh Baruch Hu, eso te hace fortalecer, la raíz de todas las mitzvot entre la persona y el Seu Creador. Por eso que la Torah dice aquí, veaftale reajah kamoha, ania Hashem. Entontemos, veaftale reajah kamoha, ania Hashem. Veaftale reajah kamoha, en relación a mitzvot benadam la haberó. Ania Hashem, en relación a benadam la macom. Y por eso que este versículo es básico y regla en toda la Torah. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias por ver el video.